Para todos los enamorados ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el niño Así no puede ser, no Dime su amor y te adoro Y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás ¡Sí! Amor, mucho te quiero Dios Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el niño Así no puede ser, no Dime su amor y te adoro Y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? ¿Cómo poder saber si te amo? Si la vida que llevamos ¿Cómo poder saber si te amo? ¡Gracias!